Mesías, Zumba Estaron los caos bailando en Aruba Ella me dijo que el DJ me la suba Hasta abajo esa noche el party se dio Bailando en Aruba Ella me dijo que el DJ me la suba Tu hicieron dembow y le dio el pum pum, le dio el pum pum Sácame de aquí, dijo que sí Vi que hay un party activo por ahí Y es un par de mujeres activas Nosotros pa' abajo y pa' arriba Con el sonido del pi, pi, pi Porque yo le encendí, di, di Su mano levantó Y en el medio bailó El gorila se dijo No se cansó Todas las canciones ya la bailó Le ofreció un trago y no la aceptó Que tú me besó Bailando en Aruba